¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenido. Soy Rocío Aliaga y esto es la entrevista a un espacio aquí en TV Noticias 7.3 para comentar la información, la noticia que a veces se nos escapa entre jornada y jornada. Bueno, ya no falta ahora, sino que de nada, creo que entramos ya a cuenta regresiva con los de Papa, menos de una semana para que llegue el sumo pontífice a nuestro país. Estamos con el general del ejército peruano, Jorge Luis Chávez Cresta, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, para que nos comente cómo va el tema respecto a la seguridad. ¿Se va a movilizarse? ¿Tiene una idea ya, general, cómo estamos? Buenas tardes, de la cantidad de gente que viene para esta visita del Papa. Sí, hay dos aspectos. O sea, el personal que está involucrado y los actores que están involucrados para garantizar la seguridad del Santo Padre y la seguridad de nuestra población en cada uno de los действios. Sí, claro. Entonces, nosotros estamos más o menos, hay cerca de un efectivo de 35 mil policías, 8 mil 500 miembros de las Fuerzas Armadas, 800 bomberos, brigadistas de salud, personal de INDECI. En total, más o menos, hay comprometidos cerca de 50 mil a 55 mil personas que van a garantizar la seguridad del Santo Padre de manera externa durante todo su recorrido y la seguridad de nuestra población en cada uno de los centros en donde el Santo Padre haga una concentración de fieles en Lima, en Puerto Maldonado y en Trujillo. Claro, bueno, esto es en total, porque digamos hacia regiones será el grupo más reducido, pero me refiero también a la cantidad de personas, ¿se tiene ya un estimado de la cantidad de personas que van a venir por acá? Lo que sucede de acuerdo al cumplimiento de las normas técnicas se tiene, por ejemplo, el piso por Lima, va a haber varios eventos en los cuales va a participar el Santo Padre. En la Iglesia de las Nazarenas, por ejemplo, se tiene un estimado de aforo de 580 personas internamente y externamente de 5.000 personas. En la Plaza de Armas... Entonces es que toda la avenida, ¿no? Sí, sí. En la Plaza de Armas, para eso Policía Nacional Perú está determinando las zonas donde van a concentrarse los aforos y va a garantizar la seguridad y la presencia de toda nuestra población. En la Plaza de Armas, por ejemplo, se tiene un aforo de 10.000 personas por los jóvenes organizados por la Conferencia Episcopal para la presencia del Santo Padre en el Astrovispado de Lima. Y en la base aérea de Las Palmas, en la misa, a las 4.30 del domingo 21, se tiene más o menos previsto un aforo de 1.200.000 personas. ¡Qué bárbaro! Con tendencia a que esto pueda aumentar en una zona de foge que nosotros tenemos de 300.000. Va a ser de las reuniones más numerosas, ¿no?, que se han dado en nuestra historia, sino la más, ¿o qué? Sí, es la más. Es la concentración con mayor cantidad de personas a nivel de nuestra historia. No solamente eclesiástica, sino de cualquier tipo de... De cualquier índole, ya. De cualquier índole, exactamente, ¿no? Más de un millón de personas, bueno, se pensaba, se acuerdan, ¿no?, en algún momento hacerlo en la Costa Verde, vidas y venidas, ahí hubiera sido inmanejable. Claro, la Costa Verde hubiera sido un poco inmanejable en el sentido de que el aforo era para 750.000 personas y la zona, con los acantilados y las rutas de evacuación, no garantizaban una seguridad efectiva sobre nuestra población. Acá, por ejemplo, de acuerdo a normas técnicas, se ha delimitado de que personas, 2.5 personas por metro cuadrado. Eso hace de que en el área que tiene la base de las palmas pueda albergar de 1.200.000 a 1.500.000. Dos personas y... Y media. Y un niño, digamos. Claro, es el estimado, claro, que uno no puede... Bueno, queda justito, ¿no?, aún así. Así es, pero eso es lo estimado, más o menos. Amplío la información en el sentido de que en la base de las palmas solamente habían cuatro puertas, pero de acuerdo a la norma técnica para el ingreso de esa cantidad de personas, se han aperturado 14 más, en total son 17 puertas, ¿no? Tenían cuatro y han generado... Claro. ¿Y cómo que han tenido que romper ahí? Se han tenido que romper todo el cerco, en el cerco perimétrico de la base de las palmas, se han aperturado 13 puertas más. Y esas 13 puertas cumplen con la normatividad técnica. ¿En qué sentido? De que esas confluyen a unas avenidas con una determinada dimensión, por ejemplo, 9 metros. La puerta tiene que tener 9 metros. No podemos hacerlas ni más pequeñas ni más grandes. Claro. Entonces, se está estableciendo y cumplimiento de toda la normatividad técnica correspondiente. Se está estableciendo tres anillos de seguridad a cargo de nuestra policía, a un kilómetro, a 500 metros, y la siguiente, en la misma, en el perímetro circundante, la base de las palmas, para que nuestras personas puedan transitar, nuestra población, puedan transitar de manera tranquila, ordenada, en cada uno de los horarios que la iglesia ha organizado mediante cuadrantes y mediante colores dentro de la base de las palmas. Para eso funcionan las entradas, que reitero, son gratuitas, porque por ahí siempre faltan... No faltan, ¿no? Aunque ahí el alcalde de Surco los ha llamado a dejar sus temas delictivos, pero bueno, ya un pacto, pero no faltan, pues si siempre han estado como queriendo escapar a la gente, pero las entradas son gratuitas. Las entradas son proporcionadas por la iglesia, son totalmente gratuitas. Y yo quisiera complementar la información, porque hay que comunicar a la población que desea asistir a este evento, de que el cardenal Cipriani manifestó de que no era necesario... Tiene su razón, no era necesario ir con entrada, pero ¿cómo se iba a mantener el orden? No, pero eso se ha solucionado, por eso, y quería aprovechar la oportunidad para informar. El día de hoy en la presidencia del Consejo de Ministros se ha presentado un blog, una página de que uno puede acceder a esa página y puede verificar toda la información correspondiente en todos los lugares a nivel nacional, en Lima, Puerto Maldonado, y todo tipo de información relacionada a seguridad, a foros, todo. Entonces, yendo al tema del señor cardenal Cipriani, él manifestó que no podía ingresar o podía ingresar sin ningún ticket, ¿correcto? Entonces nosotros hemos redimensionado, de las 17 puertas hemos derivado una zona que teníamos como de desfogue o de despliegue en una situación de emergencia y que puede albergar cerca de 300 mil personas. Entonces, yo me permito informarles, como está colgado en la página web, de que por las puertas 13, 14, 15 y 16, a partir de las 10 de la mañana del día domingo 21, puede ingresar la población que no tiene ticket. 13, 14, 15 y 16 son las puertas que van a recibir a las personas que, bueno, pues a lo mejor y se animaron a último momento, no pudieron hacer la cola o el padrón en la parroquia, porque me parece que en las parroquias que se levantían las entradas, no tienen entrada, les llega el domingo y dicen, bueno, queremos ir puertas 13, 14, 15 y 16. Aún así, la recomendación, ¿cuál es, General? Llegar tempranito. Lo que sucede es que cada ticket tiene una horaria de entrada, o sea, del color. Hay cuatro colores, un color morado que es la zona VIP, llamemos así, que ahí entran autoridades, entran también representantes de la iglesia, ingresan también personal discapacitado, población discapacitada, 10.000 aproximadamente, y ya se tiene cubierto el ingreso por donde van a asistir. Ese es el color, llamamos así, morado. Después hay una zona de color amarillo, una zona de color celeste y una zona de color rojo. Cada ticket tiene el número de puerta por la que tiene que ingresar, identificado con un color, que es el cuadrante. Y el color tiene a su vez una hora de ingresar. Claro, y tiene elote y manzana, o sea, yo tengo el ticket, puerta número 6, color celeste, cuadrante 3, manzana J. Entonces, yo me voy ahí y ahí me ubico. Entonces, ¿por qué se ha hecho el desfogue de las puertas 13, 14, 15, 16? Porque si una persona que quiere asistir al último momento no tiene ticket, va a querer ocupar un sitio que ya está numerado, que ya está prácticamente preestablecido. Entonces, la fuerza 13, 14, 15, 16 hace que ingrese en un área que sea preparado justamente para que la población o los fieles puedan ingresar a ellos sin ningún tipo de problema. Más que todo en un nivel de organización. Se me ocurre, en general, ¿se darán casos de reventa? Bueno, es que no han comprado nada, ¿no? No creo. Pero puede que haya gente ahí vendiendo tickets, digamos, para la zona VIP. Claro, la difusión masiva es relacionada a que las entradas son totalmente gratuitas y que no hay ningún tipo de comercialización correspondiente a eso. Pero, digamos, las personas que no tienen entrada y de pronto se dan con gente que está vendiendo el ticket para estar en una zona a lo mejor y un poco más cerca van a tener alguna sanción. Claro, más privilegiada. Pero, por supuesto, porque eso sería un delito, una inflexión, porque ya se ha comunicado que todas las entradas no tienen ningún costo, ¿no? Sino que son entregadas por la iglesia para la asistencia a esta misa. Bueno, lo tienen ahí todo como muy previsto. Qué bueno esto de los colores con hora, porque si no iban a tener ahí al mar de gente caminando hacia la misma hora. Más o menos, ¿a qué hora se abren las puertas? Las puertas se abran a partir de las 3 de la mañana del día domingo. Lo que sucede es que para hacer el cálculo, el plan de contingencia, el plan de ingreso y el plan de evacuación se han ejecutado simulacros, ejercicios, para saber cuánto tiempo lleva ingresar esa cantidad de 1.200.000 personas por las diferentes puertas. Ah, claro. Eso nos ha dado un resultado de 10 horas de ingreso y de salida aproximadamente 5 horas. Es más rápida la salida. Sin embargo, la salida tiene que ser controlada y así va a ser conducida, ¿no? No van a salir todos de golpe, sino a un determinado horario, un grupo, a otro determinado horario, otro grupo y por determinadas puertas. ¿Desde las 3 de la mañana? O sea, ¿hay colores que ya tienen 3 de la mañana? Sí, sí, sí. El color celeste, si no me equivoco. Qué bárbaro. Y para personas que a lo mejor van, pues, no sé, con bebitos, con niños, ¿se ha previsto algún tipo de zona para que los niños...? No se ha previsto. Se ha recomendado que las personas puedan asistir con niños entre 7 a 12 años, ¿no? Claro. Para que... y que estén acompañados de sus padres, no que vayan solos. Y también no ha habido restricción para personas de tercera edad, no hay restricción para que ellos puedan ser, pero se recomienda que no vayan, pues, con silla de ruedas o muletas, porque en el área, llamemos de la zona principal, se ha separado 10.000 asientos para población discapacitada que va a ingresar directamente en un unibus hasta esa zona y que va a permitir que no puedan caminar mucho espacio de recorrido y estén ahí presentes, ¿no? Claro, pero qué difícil, ¿no? Aún así son niños ya más creciditos, de 7 a 12 años, pero bueno, tenerlos ahí desde las 3 de la mañana hasta las 4, que es la...? La misa empieza a 4 y media de la... Las 4 y media. O sea, van a tener que... para que sean una idea, ¿no? Las mamás o los papás, los que estén a cargo de los pequeños, van a tener prácticamente que desayunar, tomar media mañana ahí, almorzar... Ah, sí es. ...fácil hasta el lonche. Entonces, ¿pueden ingresar con alimentos? Acá vienen las recomendaciones. A ver... Dos recomendaciones. Primero, escuchar y hacer caso a las normas establecidas por las autoridades locales, policías, fuerzas armadas, que van a estar durante el recorrido de su ingreso a los aforos correspondientes y también a las normas que se establezcan dentro de los aforos, porque cada cuadrante y cada manzana va a tener personal de policía, fuerzas armadas, defensa civil, que los van a ir orientando para que permanezcan en ese sitio y durante toda la Santa Misa, ¿no? El segundo aspecto que se les pide a nuestra población es que no olvidemos que estamos ante 30 mil millones de ojos en el mundo. Todo el mundo va a estar viéndonos. Claro, esos son los que nos tenemos que portar bien, ¿no? Exactamente. Nuestro comportamiento tiene que ser a la altura, creo, de cada uno de nosotros y ser conscientes que esto es una fiesta nacional en la cual nosotros debemos estar felices de recibir una visita como la de Santo Padre. Y dentro de ese comportamiento lo que deben de llevar es ropa ligera, porque la mayoría del terreno donde ellos van a estar es terreno que ha sido nivelado, incompactado, que se echa un químico para que no levante polvo y que sea fumigado en la base de las pandas particularmente, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahí es dar todas las condiciones a nuestra población para que asista de manera segura. Pero no es recomendable ir en tacos, por ejemplo, ¿no? Ah, no, tremenda camina. Por eso, ropa ligera y zapatillas. Primera recomendación. Es una recomendación que vayan con un morral pequeño que lleven agua o algún hidratante que les garantice su permanencia en este evento. Si bien es cierto va a haber puestos móviles de ayuda por parte del Ministerio de Salud, 12 en su totalidad, y puestos móviles que están rotando o satelitales que están viendo si alguna persona sufre de algún problema de salud durante el evento, les sugerimos y les recomendamos que lleven el agua. Esos puestos móviles van a llevar y van a tener agua también ahí, pero es recomendable que cada uno lleve su agua de manera personal. Lleve alimentos energéticos no perecibles que le permitan durante ese espacio de tiempo poder alimentarse y alguna medicina debe ser el caso. De una manera llevar un gorro, lentes, bloqueador, y llevar un pequeño banquito si así lo consideran necesario para que puedan permanecer en las mejores condiciones durante su estadía en la base de las palmas. Ah, claro, porque solo va a haber sillas en la zona morada, ¿no? Exactamente. Para las personas que presentan algún tipo de tema, discapacidad, pero lo demás es paradito. Parado, sí. Entonces, bueno, se puede llevar un baño. Entonces, sí, se le está recomendando en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tal espera va a ser esa? Bueno, para ustedes que no van a estar desde las tres, van a estar desde el día anterior allí trabajando. Sí, por eso yo le decía que hay cerca de 55 mil personas en todo el territorio nacional desplegado, no solamente en Lima, sino también en los centros de gran concentración que van a ser en Puerto Maldonado, que es el Coliseo de Madre de Dios, el Instituto Superior Tecnológico de Madre de Dios, Jorge Basadre, y en Trujillo, en dos centros de concentración masiva, uno es la playa de Huanchaco y otro es la Plaza de Armas de Trujillo. Ajá. Bueno, entonces, ¿se puede llevar alimentos no perecibles? Eso sí, se puede llevar alimento, pero tampoco puede llevar el tupper ahí como si fuera el día de la playa, ¿no? A lo mejor este... Sí, lo que se recomienda también es llevar alimentos nutricionales, no estoy haciendo propaganda de nada, pero como barras energéticas, algo que le permita alimentarse bien y que pueda sostener el espacio de tiempo en el cual ellos van a estar ahí presentes. Ajá. En cuanto al ingreso, como a la hora de salida, ver la señalética que hay y que ha sido puesta por la municipalidad correspondiente. En este caso, en la base de las Palmas, la señalética está a cargo de la municipalidad de Surco y donde se puede apreciar por qué calle, qué puerta le corresponde, a dónde deben dirigirse, cómo deben dirigirse, ¿no? En todos esos aspectos, la autoridad local se ha preocupado de colocar en el trayecto desde un kilómetro hasta la zona. Un kilómetro a la redonda prácticamente no va a haber tránsito vehicular, pero se ha previsto tres grandes concentraciones de líneas, ¿no? La primera, la del tren eléctrico, en tres estaciones. Ajá. La segunda, la estación del Metropolitano, con cuatro estaciones, y en el otro vértice, llamamos así, la empresa de transporte público y privado, que va a permitir garantizar la fluencia en el tren eléctrico, cerca de 400 mil personas, el Metropolitano cerca de 600 mil y 200 mil a más la otra empresa. Ya se ha estimado todos los cálculos correspondientes para que pueda haberse traslado y posteriormente el aforo correspondiente. Cuando llega el Papa General, bueno, llega ahí al grupo aéreo, ¿no es cierto? Todo el trayecto también ya ha sido, más o menos, lo tienen ya pensado, porque siempre la gente pues corre, ¿no? Cuando va a pasar el Papa puede surgir por allí aglomeraciones y demás. ¿Cómo van a manejar todo el trayecto? Pues bien, en esta página web que hoy día se ha presentado a través de la presidencia del Consejo de Ministros, cuyo nombre es Papa Francisco, viene al Perú, ahí puede haber todos los trayectos día por día que hace el Santo Padre. El día 18, el 19, el 20 y el 21. Por ejemplo, el día 18, llega el Santo Padre en horas de la tarde y de ahí se desplaza la anunciatura. Está todo el recorrido por qué calles. Por ejemplo, puedo anunciarlo de que del grupo aéreo número 8 llega hasta la Avenida Brasil y de ahí cambia el vehículo a Papa Móvil y toda la Avenida Brasil el Santo Padre lo hace en Papa Móvil. Entonces, esa información de las rutas del Santo Padre está en esta página web que puede acceder y que a partir del día, toda la población y a partir del día lunes va a estar en un aplicativo en los teléfonos celulares para que puedan visualizar en tiempo real cuál es el recorrido del Santo Padre. Eso, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? El día 18, el grupo 8 va a la anunciatura. El día 19, sale de la anunciatura y se dirige nuevamente a grupo 8 para trasladarse a Puerto Maldonado. Puerto Maldonado hace un recorrido como de 12 kilómetros aproximadamente en cuatro sitios, ¿no? El Coliseo, el Instituto Supremo de Tecnológico, un albergue llamado Principito y el otro es el Centro Pastoral a Pactón. Y está, su permanencia, el Santo Padre, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De ahí regresa a las 3 de la tarde y se dirige del grupo 8 hacia Palacio de Gobierno en donde ahí se le va a hacer una presentación, una ceremonia, un conversatorio entre el Santo Padre y el señor Presidente Constitucional de la República. De ahí termina y se dirige nuevamente a la anunciatura. Al día siguiente va a Trujillo. No va a parar, ¿eh? De Trujillo, sale del grupo aéreo número 8, llega a Trujillo, inicia la misa en la playa Huanchacito, de ahí se desplaza hacia Víctor Larco, pero pasa nomás a Víctor Larco. Lo que sucede es que el Santo Padre quiere visitar la zona más afectada que tuvo Trujillo durante el Niño Costero. Claro, toda la zona de Buenos Aires. Sí, va a pasar por Buenos Aires, Víctor Larco. De ahí termina, pasa, llega a la anunciatura, a los obispados, perdón, tiene un almuerzo con personal de la iglesia, de ahí va a dos colegios y de ahí descansa y en la tarde hace la misa correspondiente en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas ha sido remozada por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ya está listo el tema del piso, porque estaban allí como... Sí, la entrega el día 15. Ahora bien, dentro de todas esas actividades que se está desarrollando la Coordinación Nacional de la Visita del Santo Padre, liderado por el señor Alfonso Graos, se tiene previsto realizar el día de mañana un simulacro en la base de las palmas para hacer un ejercicio de toda la participación de los diferentes actores, cómo reaccionamos ante un sismo, cómo es el ingreso, o sea, para visualizar si lo que está en el plan se va a llevar a cabo y garantizar la seguridad de la población que va a asistir a este evento. El día lunes hay una visita liderada por el señor Alfonso Graos a la ciudad de Trujillo y el día martes a la ciudad de Puerto Maldonado para ya verificar en situ que toda la infraestructura de los escenarios y todas las medidas de seguridad estén implementadas con todo el personal correspondiente. Bueno, ya está todo, ya está todo, dirán la impresión de que ya tienen todo allí organizado, visto y previsto. Cerramos, general, siempre con las recomendaciones, reiterar lo de los niños de brazos, va a ser muy difícil, ¿no? Sí, va a ser un poco difícil por la permanencia, porque puede haber incremento de temperatura, porque lo está viendo en esas horas. Claro, además de la aglomeración. Claro, y no hay coberturas que se puede hacer sobre los niños, llamemos así, que están en brazos, ¿no? Lo recomendable es que, como ha manifestado la Iglesia, niños de 7 a 12 años acompañados de sus señores padres. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad también para nuevamente hacerles recordar a nuestra población sobre el comportamiento, el cumplimiento de las normas de las autoridades, que lo único que estamos llevando a cabo es garantizar su seguridad en este magno evento, en cada una de las actividades a nivel nacional. Y lo segundo, ir en cumplimiento, porque en los tickets, en la página web, y en todas las informaciones que se están dando, se les indica cómo deben de ir. Ajá. ¿No? Qué es lo que deben de llevar y cómo se deben organizar para esperar la misa del día 21 en la base de las palmas. Perfecto, muchísimas gracias, General, por haber compartido este tiempo con nosotros y por todo el trabajo que están desplegando allí con toda la gente. Ha sido el General del Ejército peruano, Jorge Luis Chávez Cresta, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Nos vamos a la pausa, pausa. Regresamos con más en minutitos. Gracias. 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 ¡Gracias!